Defendamos a la escuela técnica, defendamos la participación de ustedes, chicos y chicas, en estas actividades. Para que esto sea posible, y ustedes lo muestren, es del argentino. Yo no les voy a decir, chicos, porque quiero decirles, aparte de darle la bienvenida, ustedes son el presente y el futuro de nuestro país. ¡Bienvenidos a Casas! ¡Bienvenidos a Casas! ¡Bienvenidos a Casas! ¡Bienvenidos a Casas! ¡Soy la mano que te quiere ayudar! No hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar, donde nace el amor, que sueña. ¡Bienvenidos a Casas! 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 Y la voz de un ángel, dijo que te diga, celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y se paciente Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña, al decir te quiero Pon más leña al fuego, y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo No sé si... No sé si... No sé si... No sé si...